Para Agencia de Noticias, DERF y el Municipal, vamos a hablar del deporte y de los equipos de la ciudad de Santa Fe y lo que pasó este fin de semana con Carlos Bustin Gorria de Radio M Deportivo, como es habitual. Carlitos, buena semana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de DERF y el Municipal. Bueno, bien, una de calma y una de arena, si querés, en los futbolistas, para los equipos de Santa Fe. El lado de Unión empató en la fortaleza, iba perdiendo y la verdad que iba perdiendo por un penal que es muy difícil de explicar. Para mí es la jugada de Cardoso sobre el delantero, sobre Fabio Álvarez, sobre el jugador de Lanús, cuando iba 0-0, donde Unión había tenido posibilidades, un unión corto en jugadores, pero que indudablemente es lo que hay, es lo que tiene y explota con ganas, con fuerza, a veces más que con fútbol y termina complicando a diferentes rivales. Lanús es un equipo que está pensando en la Copa Sudamericana, pero indudablemente tiene buenos jugadores, jugó con lo mejor que tenía. Unión lo empató, pero vino esa jugada confusa, es penal porque dice que la pierna va muy arriba y obviamente tiene un contexto muy particular lo que dice, obviamente, Espinosa. Para él fue penal porque la jugada fue peligrosa, las piernas muy arriba, casi en el cuello del jugador. A mí me da la sensación que el arquero siempre, por instinto, levanta la rodilla. Me pareció que Fabio Álvarez se agachó, entonces lo hizo mucho más espectacular. Espectacular. Penal y se puso en acero, pero en esas ganas de ir, estuvo cerca Balboa del empate, hubo dos o tres jugadas y vino la pelota del centro del sector derecho para que llegue Pitón y ponga el uno a uno. El resultado es muy bueno, después podemos discutir si nos quedamos con esa jugada del penal o no. Para muchos es penal, para otros, bueno, no es natural del arquero que salga con esa peligrosidad porque muchos comparaban la jugada, no sé si te acuerdas, del gato César que había hecho, pero ese fue con la plancha arriba, acá, con la rodilla, algo por instinto que tiene el arquero. Bueno, Unión tiene ahora va a jugar con Godoy Cruz de Mendoza en Santa Fe, es un equipo muy corto. Rivero no jugó, realmente no estuvo lo que puede llegar a ser Rivero, y Gamba está lejos de aquel Gamba que vimos, indudablemente Orsini no puede ser suplente en este equipo. La verdad que hubo rendimientos parejos, y lamentablemente no va a poder cantar con Nicodás Paz, que también es un jugador muy importante. Yo creo que lo que le pasó a Unión es no poder traer refuerzo, lo vamos a hablar hasta el cansancio, el Kili no quiere hablar más del tema, él dice que es algo que le instaló la prensa a Santa Fe, algo de culpa tiene la comisión directiva, algo de culpa debe tener el Kili González, y en esto que tiene Unión, esto va, y hoy es uno de los equipos que está siendo protagonista. Está después de la goleada frente a Tigre, empató con Rista, mereció ganar, y aquí empató, también tuvo posibilidades, como así también lo encontró a Cardoso en dos o tres jugadas bien parado. Sé que el punto es muy importante, pero tiene que seguir, tiene que seguir con esto que tiene, tratando de sacar la mayor cantidad de puntos para ver si puede clasificar alguna copa, que creo que esa es la premisa del Kili González, ya no está pensando tanto en la zona del descenso. Y lo demás será historia, si las cosas salen bien, bueno, acierto de Luis Espán, que no gastó, y si las cosas salen mal, seguramente vendrá el reproche de la oposición y también de la hinchada. Así que el próximo partido de Unión va a ser frente a Gordo y Cruz de Mendoza en Santa Fe. Y Colón. Colón yo creo que lo dijimos cuando se fue Iván Delfino. Yo no quiero ser la viuda de Delfino, ni mucho menos, pero yo alguna vez te dije, ojalá que termine ya el campeonato, en la fecha 13-14, cuando Colón le salían demasiado bien las cosas. Los equipos rivales, obviamente, no tomaban las precauciones que tomaron después, pero Delfino había dicho, nosotros vamos a entrar en una meseta. Pero después, esto de barajar y dar de nuevo sobre caliente no vale. Creo que se le hizo una mala jugada a Delfino, alguien que había traído al equipo, que había traído a este plantel, que era un tipo que conocía la categoría, en un momento de calentura, porque la gente decía, porque la gente es la que obviamente presionaba un dirigente, uno de los de la mesa chica, decidió que Delfino no podía hacer más el entrenador. Y entonces vamos a cambiar rápido. Y en ese cambio, algo quedó en el camino, porque Berti le dijo que no. Otro entrenador le dijo que no. Bueno, se apela a alguien que viene por un contacto, dice, que estaba en la casa. Alguien lo llama, ché, querés decir Colón. Bueno, tirá mi nombre. Y vino a Santa Fe. Lo primero que hizo, lo que yo le había comentado, yo creo que tenés archivo, ahí están. Si entramos a ver seis, cinco partidos atrás de Colón, lo que yo te dije, es raro, cuando te hablé del médico, que de un día para otro te ve y te van a hacer cirugía inmediato, y cuando tiene que haber, hacerte los análisis, mirar bien qué es lo que tenés. Bueno, lo comparé, aunque las comparaciones son odiosas, con decir, hacer seis cambios de raíz. Primero, seis cambios de raíz. En gimnasia y tiro de salta, fue vergonzoso, no sabía dónde estaban jugados. Casi una constante de Colón, que no tiene una identidad de juego a partir de este entrenador. Y después dijo, estos muchachos están mal anímicamente. Yo no quiero saber cómo están ahora, ¿no? Porque hubo declaraciones también después de Toledo, de Pablo, él no quiso hablar. Ayer alguien me decía, mirá, le dijeron que está ido, que ya están hablando con Frontini, un ex entrenador de Tempel, de que conoce mucho el ascenso. Faltan seis partidos. Y es poco serio lo de Colón en todos los aspectos. Y yo le tengo que echar la culpa a Godano, porque él tiene que tomar decisiones. Y al dirigente, para ser dirigente, es como para ser periodista, tenés que sacarte la camiseta. Todos fuimos hinchas. Todos hemos sido hinchas. Aquellos que somos periodistas deportivos, porque nos sedujo venir al fútbol y al periodismo deportivo porque fuimos hinchas de alguien, indudablemente. Pero en esto hay una gran realidad. Después te vas anestesiando, querés que a los dos le vaya bien. Y cuando tenés que tomar decisiones y analizar, tenés que tratar de ser lo más objetivo posible. Cosa difícil, porque es un sujeto. Entonces, por ahí el corazón te puede traicionar. Y acá me parece que la comisión se apuró demasiado. Yo te lo dije a vos en su momento, se lo dije a la gente de él. No me digan que Tapia... No, porque viene Tapia. Ojo, eh. Muchachos, Tapia llegó a presidente de AFA por los clubes del ascenso. Gracias a Pipo Marini y a todos los clubes del ascenso. Conozco la historia, porque trabajé mucho con Daniel Cascioli, porque trabajé en el ascenso por tres. Conozco lo que es la historia del ascenso. Y Tapia sí, lo habrá recomendado. Pero Tapia no puede tocar ningún club ni tampoco hacerse loco. No es su barraca. Es Colón. Los árbitros no te apoyan para nada. Ayer hubo jugadas, para mí, que era más que un bar. Cuando cabecea Toledo en el primer, tanto que no, que la anula. El arquero no atenaza bien la pelota. Y es culpa del arquero. No fue falta. Él dice que sí, que le cabeceó la mano. Para mí no. Yo estoy de frente a la jugada y la otra puede ser un milímetro, pero bueno, rabioso. De igual manera, Colón es esto. Lo dejó agrandar a Brando Adoró, que no había ganado nunca de visitante. Hoy el flaco Bihueldo tiene ya una estatua en la puerta de la cancha de Brando Adoró, eh. Porque a Brando Adoró no le ganaba. Era muy pobre, un equipo muy limitado, que ayer se terminó siendo grande, sobre un Colón. Débil futbolísticamente, que no le pudo romper nunca las líneas, que no pudo dar vuelta nunca al partido, y que fue, terminó los ponchazos y perdiendo. Quedan seis partidos. ¿Qué me da a analizar a mí? Y decirte, mirá, y en honor a la verdad, está clasificando para el reducido. Los reducidos, si hoy está terminando el partido, Colón tiene que jugar a partido único frente a San Martín de San Juan en San Juan. Con ventaja deportiva para los sanjuaninos, ¿no? Totalmente. El empate es para San Juan. Es decir, San Juan. O sea, Colón es esto. Entonces digo, ya está. Yo no me siento la vida de Delfino, ni mucho menos. Pero fui contando paso a paso lo que hoy es una realidad. Entonces déjenme que no me empodere, pero por lo menos que diga, yo esto lo anticipé porque estaba dentro de los cálculos. Sabíamos que Delfino, así como perdió el partido, iba a tratar de buscar la vuelta porque él habló de la meseta futbolística, que iba a haber un bajón y que eso iba a costar. La gente no soportó porque creía que era el Manchester United. Se quedó con aquella estrella que ganó Colón y Colón está en la B, en la primera nacional. Hoy, ayer salió a hablar Toledo de un problema de problemas personales que había quebrado al grupo. No sabemos. Yo no voy a dar nombre, no me voy a meter. Hubo desmentida durante la semana. Pero eso tiene que ver mucho también con el líder, el conductor, no de esto que es el entrenador. Yo ayer hasta me animé a decir en la previa, no me gusta hasta el trabajo de calentamiento que estaba haciendo porque estaba haciendo un trabajo todos con y sin pelota, tratando de mostrar cómo se iba a parar. Y no me pareció que nunca lo veo. Quería ser innovador donde el fútbol realmente tiene todas las cosas cantadas, lo que hay que ser ordenado. Colón, desde que vino este muchacho, no ha podido encontrar su lugar en el mundo. Salvo a Toledo, salvo a Paolo Gol, salvo a Talpone, si querés a Castel, pero los demás están tan confundidos como los hinchas de Colón en este momento. ¿Qué hacen? ¿Seguimos alentando? ¿Seguimos reventando la cancha? ¿O nos quedamos y esperamos a ver qué pasa lo que viene? Va a jugar contra el Magro ahora. Pero bueno, no podemos dar ninguna esperanza porque Colón es una sorpresa que nos sorprende para mal, no para bien. Entonces, ¿qué lugar lo va a encontrar? ¿Cómo lo va a encontrar mentalmente si es una cuestión de diván? Faltan seis partidos, acaba por el honor. Y bueno, los mensajes que podamos decir nosotros, siempre sacando alguna conclusión. Porque en esto del fútbol, ¿o viste qué opinan todos? El que habla de automovilismo habla de fútbol, el que habla de tenis habla de fútbol, el que habla de política habla de fútbol. Todos hablan de fútbol, todos saben del fútbol. Otra cosa es entender realmente el juego, lo que siempre hablamos de las acciones del juego, de la presión alta, la presión baja. Si en esta primera nacional conviene buscar tácticas y estrategias. Bueno, que la estrategia es todo, la táctica, digo, dentro del campo de fútbol. Así que tenemos que esperar. Primero, si sigue firme de Paoli. Ayer estuvo Negrete, estuvo... 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 El vestuario estuvieron por tanto tiempo charlando con todos. Pero los únicos que dieron la cara son Paolo Gols y Toledo. Según dicen, que Paolo dijo, no quiero hablar más con el periodismo de Santa Fe, porque hay algunos medios que inventan y agrandan o ponen palabras que yo no digo, sacan de contexto lo que yo digo en las conferencias. Bueno, vaya a saber. Qué raro, ¿no? Porque él viene de un medio donde trabajan según el dueño de turno, ¿no? Es raro que él sabe de qué se trata esto. Pero bueno, y si lo involucra todo, yo tengo la visión tranquila que nunca saqué nada más de lo que... Lo grande no es parecer, sino serlo, ¿no? Y me parece que lo que hemos visto ha sido suficiente. Quiero ser optimista. Si vos me decís que quiero que gane el domingo, ya esperar que gane el sábado, perdón, dos de la tarde, que gane el otro partido local. Viene Santelmo, viene Fensuelo del Grano, Rafaela, que está jugando zona de descenso. Ayer no le hice un favor con el atlético de Rafaela, ¿no? Porque ganó Bruno de Drogue. Así que fíjate cómo están las cosas y la verdad que no voy a ser demagogia, pero lo padezco al hinchado de Colón. Carlitos, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Y le seguimos charlando pronto. Un placer. Que la pase bien. Hasta la próxima. Y le seguimos. Hasta la próxima.